¿Qué es el melón? Cuatro melones. Este melón está rico. Quiere mínimos, aquí hay mínimos, aquí hay aguacate. Le pusieron todo un plato de frutas ahí. Este guayón y que me puso un majar de frutas. No, no se puede quejar. Mire. Como artista lo tenemos ahí. Yo quiero decirle a todos los compatriotas, especialmente la gente que vive afuera. Pásame el cuchillo, Chele. Raúl. Mire. A los compatriotas. Espérenme, no lo va a morder ahorita. Mire, esto de la cuestión, como se llama, esta enfermedad que dicen, esta plaga. La salmonela. La salmonela me pasa a esa salmón. ¿Cómo se puede creer usted que se va a meter un pescado en un melón? No, el melón no tiene que ver con eso. No, 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 no tiene que ver nada con eso. Mire, un melón se come, yo le voy a decir cómo se come un melón. Primero se parte, después con todo y semilla. No, no, la semilla se la tiene que quitar, hombre. ¿Verdad que no se la quitó ayer? No, es que la semilla es nutritiva. No, no, eso no se come. Le va a crecer un palo de melón en el estómago. ¿Y usted cree? ¿Se imagina? La gente, no le dijeron eso de chiquito. No. Que no se comieran las semillas porque le iba a crecer un palo en el estómago. ¿Para qué? A mí me gustan las semillas tostadas. No, pero esas no. Pero ahora me las tragué. Mire, mire. Yo quiero decirle a los compatriotas que no hay tal cosa de esas. Que el melón sigue siendo el melón. Mire, la fruta viene de la palabra fructífero. Sí, pero espéreme, Domel. Diez segundos para el enlace con CNN. Tiene que estar, mire, sí, hombre. Tiene que estar practicando ya porque... ¡Mota la semilla ahí, hombre! Ok, cuente tres porque voy a mandar un mensaje en inglés. Espéreme, cinco segundos. En inglés. Tiene cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos. Hay de ver una cosa. When I see the melon, melonete, cabeza de cuete. Y yo voy a ir. ¿Vale? ¿Vale? Escuché, chale. Mire, with, I will not taste, taiski. Taiski, tiski. Y yo voy a ir en estadounidenses, con hondurisks. Melonisks. Hablé de la salmonella. Salmonisks. I was, cares, I, 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 no hay. I force, teach, I have. En el 일 they say, salmonellini, no. No Salmonellisks. Yo me digo, ni una cosa. Porque, te say, you will need. Y les, ah, zapatos, ni es, pantalones. ¿Sabes qué le diga? No tengo ni idea. Que yo tengo bien apuestos los pantalones. Sobre día tendría algo de Salmonell y que no. O sea que, en resumen, no tiene Salmonell. No tiene ninguna enfermedad de Samuel, la plaga, la plaga, mire, le vamos a dedicar la canción, ahí viene la plaga, para que miren, miren. Delicioso. Delicioso. Por favor, déjeme un poquito de piña y el melón que le queda ahí también me lo manda, por favor. Bueno, este melón es para la historia, tome una foto, oiga, miren. Ahí está, espérense, espérense. Qué manera de posar. Ya, 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 despídase. Me quedaron blanquitos los dientes del melón. No, perfecto. Compatriotas, a comer melón se ha dicho. Total, estamos en verano. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto.